Los distritos costeros de la provincia de Trujillo presentan un alto grado de vulnerabilidad ante el impacto de un tsunami. Así lo reveló el responsable del área de hidrografía de la Capitanía del Puerto de Salaberry. La vulnerabilidad de Trujillo es la misma que todo el litoral del Perú, puesto que estamos justo en el límite fronterizo de dos placas tectónicas. Entonces estas placas están en constante movimiento, motivo por el cual estamos constantemente en riesgo de que pudiera ocurrir un movimiento sísmico de gran magnitud a consecuencia de este movimiento brusco de las placas tectónicas. El oficial de la Marina de Guerra del Perú además aclaró que el riesgo de tsunami es bastante alto debido a la ubicación geográfica de nuestro país, teniendo en cuenta que formamos parte del cinturón de fuego del Pacífico. Lo que más nos debe preocupar y lo que debemos actuar constantemente es en los movimientos sísmicos de origen cercano, los tsunamis de origen cercano, pues que son los que van a originarse frente a nuestras costas. Para esto tenemos como mínimo de 15 a 20 minutos para poder evacuar a toda la población. La alerta de tsunami más importante fue la que se produjo en agosto de 2007, cuando un terremoto afectó las ciudades de Ica y Pisco. Entonces, para que exista un tsunami tiene que cumplir tres parámetros. Primero, de que este movimiento sísmico sea con epicentro en el mar. Segundo, que la profundidad de este epicentro en el mar sea menor de 60 kilómetros. Y tercero, de que la intensidad de este movimiento sísmico sea mayor a 7 grados. La Capitanía del Puerto de Salaberry informó sobre esta situación a los trabajadores de la Subgerencia de Defensa Civil durante un taller de alerta temprana por tsunami. ¡Vamos! ¡Vamos!